Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de lacaligrafia.info. Este vídeo me hace especial ilusión hacerlo ya que os voy a enseñar a escribir paso a paso el alifato, que es el alfabeto árabe. La caligrafía árabe es un arte milenario, se aprecia mucho en los países árabes y los calígrafos utilizan estos instrumentos que se llaman kalam, calamos, que son unos instrumentos de escritura tallados en bambú, como podéis ver, con la punta plana y oblicua, o en diagonal, pero también hay formas más sofisticadas. Con ellos hacen caligrafías impresionantes con un arte espectacular, como las que os voy a enseñar a continuación, llenas de unas proporciones geométricas muy particulares y llenas de formas que lo hacen realmente un arte. Hoy, sin embargo, aunque yo llevo estudiando árabe un tiempo y practico la caligrafía, no me siento capacitada para enseñaros a escribir como lo que acabáis de ver, sino que os voy a enseñar una escritura mucho más normal, como la que podemos escribir en nuestro día a día tomando apuntes o la que nos encontramos en las publicaciones escritas, para entendernos como si fuese una Times New Roman, un tipo de letra estándar. Para ello podéis utilizar un rotulador o un boli o un lápiz de punta redonda o podéis utilizar rotuladores que tengan la punta plana y oblicua, como el típico Pilot Parallel Pen, aunque los más indicados son estos, este es de Mogami, de Kuretake, perdón, que como veis ya están especializados tanto para caligrafía gótica como para caligrafía árabe. Aquí pone Kalam Hatha Arabi, es decir, un lápiz, un rotulador de caligrafía árabe de 3 milímetros, o este de la marca Monami, que también sirve, que es de 2 milímetros y sirve como para gótica o para caligrafía árabe. Este tipo de letra va a ser más parecido al que yo os voy a tratar de enseñar a continuación. Voy a utilizar este puesto que lo vais a ver mejor en el vídeo. Como veis, el alfabeto árabe, Alifato, que también sirve para el persa, el urdu y el pastún, la letra se escribe distinta si es aislada, inicial, media o final, dependiendo la posición que tiene en la palabra que estáis escribiendo. Así que os voy a enseñar las tres formas de hacerlo. Esta es una cosa previa que he hecho yo para la introducción del vídeo, pero ahora vamos a empezar a hacerlo paso a paso. Así que esto es ideal para niños que estén aprendiendo árabe o para cualquier estudiante que esté empezando a estudiar árabe y quiera aprender a escribir el alifato. Pues bien, empezamos por el alif, que da el nombre al alfabeto, y el alif es simplemente un palo, un palo alargado como este. En su forma inicial es simplemente esto. En la forma aislada, perdón, en la forma inicial igual, se hace así, de la misma manera. En la forma media va a depender de la letra que tiene antes, si se une o no, pero vamos a suponer que se une a la anterior. Así que vamos a hacer esta ligadura. Y la forma final, de igual modo, depende de la que tenga anteriormente, pero la vamos a hacer como si se uniera a la anterior. Muy bien, pues ya tenemos el alif, que corresponde al sonido A de nuestro alfabeto latino. La siguiente letra de alfabeto es la B, que correspondería a la B de nuestro idioma. Para dibujarla se hace como si estuviésemos dibujando una especie de saco. Primero aquí se baja, así se hace esta especie de curva, y luego se acaba en una parte más fina. Y la característica principal de esta letra es que tiene solo un punto debajo. Para la inicial va a coger esta característica y esta y las va a unir. La inicial, por lo tanto, va a ser así. Esta es una B inicial. Para la media va a venir de una ligadura anterior, va a subir un poco y le va a dar su rasgo característico, que es que solo tiene un punto debajo. Y para la final va a recuperar la forma de la aislada. Entonces va a venir con una ligadura, va a subir, va a bajar con el saquito que os he dicho, y la vamos a acabar con un poquito más fino. Y el punto debajo, que es lo que la caracteriza. Para la letra siguiente, es la letra TA, correspondería a una T. Se vuelve a realizar la misma figura, de esta como si fuese un saquito. Solo que la característica es que tiene dos puntos arriba. Uno y dos. Entonces, esto funciona de la misma manera. Para la inicial, vamos a coger la parte del principio de esta letra y su característica es que tiene un punto abajo. Para la media lo mismo. Subimos un poquito, bajamos y le ponemos los dos puntos arriba. perdonad, me he equivocado. Esto es... Tiene los dos puntos arriba, la TA. Es muy fácil equivocarse, aunque lleves años estudiando. Vamos a borrar esto. Puesto que la TA, como os he dicho, la característica es que tiene dos arriba. Y para finalizar, se recupera la forma inicial de saquito con los dos puntos arriba. Es fácil acordarse de esta letra porque parece una carita sonriente. Para hacer la letra siguiente, que es la ZA, que más o menos es como nuestra Z, se vuelve a hacer esta forma de saco. Solo que va a tener tres puntos arriba. Uno, dos y tres. Formando una especie de triángulo. Para la inicial, se recupera esta característica. Uno, dos y tres. Para la media. Uno, dos y tres. Si veis tres puntos, va a ser siempre una ZA. Y en la final, se vuelve a recuperar la forma inicial de la letra. Y se vuelven a poner los tres puntos arriba. Ahora vamos a empezar con un grupo de letras que también son tres letras que se parecen mucho entre sí, pero va a cambiar el punto. La posición del punto es lo que va a cambiar. La primera es la letra GYM, que no tiene una correspondencia en nuestro idioma. Y se dibuja así, se escribe así, perdón. Se hace esta curvatura y luego se baja y se acaba así. La GYM tiene el punto en medio. Para escribir la forma, recordemos, inicial, vamos a tomar esta característica y la del punto que aquí lo vemos en medio, pero ahora la vamos a ver abajo. Para escribirla GYM, se hace, en inicial, se hace así, pero se sigue y el punto está abajo. Aquí queda en medio de la letra, aquí queda abajo. Para escribir una GYM en el medio, se viene de aquí, se sube un poquito, algunos se sube ya un poquito para prepararlo, se hace esta forma que acabamos de ver, se vuelve a bajar y se prepara para la siguiente y se pone el punto abajo. Para la forma final, se recupera, como en el anterior de los casos, la forma inicial, aislada, digamos, entonces, se hace esta unión, se prepara para subir y ahora se repite la forma aislada. y no os olvidéis nunca del punto de la GYM que va en medio, aquí en estos casos va en medio, pero aquí va debajo. Entonces, ahora para la siguiente letra, que es una este sonido no existe en nuestro idioma, es la misma forma, solo que va a ir sin puntos. Esta letra no tiene ningún punto, así que es un poco más sencilla de hacer. La inicial sería así, la media y la final así, la J. Para la siguiente letra, que también es de este grupo, es la J, que esta sí que se parece a nuestra J, J, entonces, se vuelve a dibujar esta misma forma y solo cambia el punto que, ojo, es aquí arriba. Para la forma aislada, la forma inicial, se recupera, es el mismo esquema de las que hemos visto anteriormente de este grupo, solo que con el punto arriba, para la forma media, es lo mismo, solo que con el punto arriba, para la forma final, igual. Punto arriba, ja. El siguiente grupo de letras es la DAL, la DAL y la DAL. Correspondería a nuestra D, nuestra D de dedo. Y hacerla es así, la forma aislada es así. Digamos que no tiene tanta gracia, pero bueno, también tiene sus trucos. En su forma inicial es así, igual, porque no se va a unir a la siguiente letra. En su forma media se va a unir a la anterior, por eso viene esta ligadura, pero no se va a unir a la siguiente, así que se va a acabar así. de hecho la DAL se puede acabar con un pequeño remate así hacia arriba, creo que quedará mejor. Una pequeña curvatura y la forma final pues es igual que la media. y ahora acabamos este grupo con la DAL que es como esta, pero con un punto arriba. Y siguen las mismas normas. La inicial es así porque no se une a la siguiente, la media es así porque se une a la anterior pero no a la siguiente, y la final igual, se une a la anterior pero no a la siguiente. Muy bien, pues ya casi que vamos por la mitad. Ahora vamos a ir con la letra RA. La letra RA es muy parecida a nuestra R, solo que la forma pues no tiene nada que ver, la forma aislada es así esta es la forma aislada la forma inicial es así también igual porque esta no se une a la anterior quizás un poco más un poco más alargada la forma media se une a la anterior pero no a la siguiente con lo cual quedaría así intentamos acabar esta ya como veis la he hecho un poco más un poco más alargada y para la forma final pues lo mismo que la media se une a la anterior pero no a la siguiente entonces para la forma final pues recupera esta forma inicial. Ahora vamos con una letra que se parece mucho a esta solo tiene un punto pero no tiene nada que ver con la pronunciación porque esta es RA y la siguiente es ZEIT no tiene mucha comparación con ninguna de nuestras letras lo que pasa es que físicamente se parece a esta la inicial de la ZEIT también es como la aislada no se une a la siguiente esto es un poco difícil depende de la caligrafía se acaba aquí abajo si es un poco más arriba es difícil la media lo mismo se une a la anterior pero no a la siguiente unas se acaban así otras no con el punto arriba recordad y la forma final es lo mismo que la media y con el punto ZEIT ahora vamos también por un grupo de letras la SIN y la SHIN que tienen una forma súper bonita y muy similar vamos a verla se parece a nuestra letra S y es así se escribe así esta es la forma aislada fijaos que bonita se tiene que subir tres veces una, dos y tres en su forma inicial tenemos que estar muy atentos porque hay que subir tres veces se recupera esto una, dos, tres y se une a la siguiente en su forma media viene la anterior sube una, dos, tres veces y sigue que bonito parece un mar y la forma final recupera la inicial solo que se une a la anterior una, dos y en la tercera y en la tercera nos preparamos para volver a este cierre original la letra SIN ahora vamos a la SHIN que es como esta pero con tres puntos arriba así que volvemos a ver el proceso ahora los tres puntos arriba que hemos visto en la FA esta es la letra SHIN para la inicial se vuelve a subir tres veces se une con la siguiente para la forma media volvemos a este mar de tres olas solo que con los tres puntos arriba y para la forma final recupera esta forma inicial solo que con la ligadura uno dos tres y cerramos y los tres puntos que no se nos olviden para esta letra SHIN la siguiente es una forma también va a ser dos letras que van a partir de la misma base y es una forma preciosa es la SOT es una letra que tampoco tiene un sinón una equivalencia en nuestro alfabeto para hacerla se hace como esta especie así como de lágrima luego se sube aquí y se hace esto parecido este ejemplo ya lo hemos visto en esta letra esta forma solo que se repite para hacer la inicial se va a coger este elemento y vamos a hacer la SOT así es como una letra como la isla pero comprimida se hace así para unirla a la siguiente en el medio con la ligadura una letra preciosa y el final recupera la forma la forma inicial la forma aislada solo que unida con la anterior esto vamos a intentar que sea un poquito más un poco más ovalado no tan redondo más ovalado la siguiente letra es la DO que es la misma forma que la SO solo que vamos a ver un punto arriba entonces vamos a volver a repetir esto punto arriba la inicial la media puesto que se une a la anterior a la siguiente con el punto y la final con el punto la siguiente grupo de letras también son dos letras que se parecen mucho una es la P que tampoco tiene un equivalente y también es una letra preciosa primero vamos a repetir un poco esta forma que hemos visto una especie de lágrima y la vamos a coronar con esto si se hace así ya se entiende lo que pasa es que hay algunos que prefieren hacerle aquí como una especie de tec para que sea la letra más reconocible en su forma inicial es lo mismo es lo mismo solo que se une a la siguiente en su forma media viene de una ligadura aquí nos paramos mejor hacemos esta forma le ponemos el palito y seguimos y para la forma final pues recupera a la forma inicial ahora vamos a ver la Bob que es lo mismo que esta perdón es que aquí hay un error no, sí, claro es que depende de qué letra viene pues esta pues puede ser así también la forma final para la letra siguiente que es la Bob se repite esta forma tenemos esta especie de ojo es que no sé cómo llamar esta forma y esta letra es una es muy particular del árabe la Bob vamos a intentar que sea un poco más ovalada su forma media viene de la anterior y sigue su forma final también se puede hacer así de esta manera porque es más cómodo porque no tienes que parar aquí entonces se pone el punto que señala que esta letra es la Bob y no la Bob ahora vamos a ver también dos letras que son iguales que se diferencian solo en un punto pero voy a pasar de página para estar más curva y vamos a ver la letra Ain que tampoco tiene correspondencia en nuestro idioma se dibuja así más o menos es una letra muy bonita también en su forma inicial recupera esta parte de aquí arriba entonces se dibuja se escribe así Ain su forma media es bastante diferente es así no se parece de verdad parece no se parece y en su forma final va a ser una mezcla una mezcla de esta y de esta viene de la anterior sube aquí de esta forma y y baja para la letra siguiente que es la Ain es lo mismo que esta solo que tiene un punto arriba entonces vamos a repetirla así la media con un punto y la final con un punto la raíz ahora vamos a ver la letra Fa que es muy parecida a nuestra F prácticamente es igual y se escribe así de forma aislada Fa la forma inicial recupera esta forma que la sigue para unirla con la siguiente la forma media se hace un pelín más redondeada así y luego la forma final pues puede recuperar esta forma inicial si sois capaces si no la hacéis redonda y ojo aquí porque se alarga y sube ahora vamos a ver la letra Hoff que es muy parecida a esta solo que con dos puntos solo que es parecida pero no o sea da lugar a engaño porque en realidad va a bajar más como la vais a ver se hace esto a forma aislada se baja más y se curva más y son dos puntos entonces ojo ojo a este cambio ojo porque hay que bajar más en cambio la forma la forma inicial se parece mucho a la anterior con dos puntos en la forma media se parece bastante a la anterior también vamos a tratar de subirla un poco para despegarla de la línea pero en la forma final va a volver a recuperar esta característica de que baja más que la fa entonces en su forma final baja más y es así ahora vamos con la letra que es como nuestra K muy parecida y la forma aislada es así esta forma en medio para la letra para la inicial se pierde se hace simplemente así sin esta marca aquí sin esta hamsa digamos para la forma en medio de la letra se hace así y para la final se vuelve a recuperar esta forma inicial de esta manera ya tenemos la K ahora vamos a ver la Lam que es como nuestra L y se dibuja de forma aislada así es más alargada como si fuese un anzuelo esta es la forma que me recuerda su forma su forma inicial es así hay algunos que le ponen esta cosa encima como hemos visto en otras letras en la forma media viene de la anterior así sube y sigue y para la letra final recupera de nuevo la forma de la aislada ojo que aquí baja baja y sube la Lam ahora vamos a ver la letra Mim la letra Mim corresponde a nuestra M aislada hay varias maneras de dibujar la aislada pues una de las formas de dibujarla es esta una letra muy bonita para la inicial escribe así para la mediana la de en medio se escribe más o menos así se baja algunos lo suben más otros lo suben menos y para la forma final y para la forma final recupera la de la forma aislada de esta manera la Mim la siguiente letra es la NUN una letra que es difícil bastante difícil de hacer aunque no aparezca pero también es muy bonita es así se hace un saco pero más redondo que el anterior y tiene un punto arriba la letra la inicial de la NUN es mucho más sencilla simplemente así ojo porque se suele confundir con la BA que es lo mismo pero con un punto de bajo si vais tiempo aunque lleves tiempo estudiando os puede pasar la aislada es así NUN y la final recupera la forma de esta manera no llega a la altura este de aquí pero bueno ahora vamos a ver la HA que es como un es como un no un suspiro pero es como si saliera simplemente el aliento de como si saliera el aliento de la boca HA como si fuésemos a empañar un cristal y es una letra que para mí también es preciosa de forma aislada es así más o menos hay varias maneras de hacerla otros la hacen un poco más angulosa la letra para la inicial se hace así ojo porque la media no tiene nada que ver se va a hacer así y la final tampoco tiene mucho que ver puesto que se va a escribir así es la letra que creo que más cambia de aislada inicial media y final la siguiente letra es otra que es bastante difícil de hacer es la guau dominarla lleva su tiempo esta forma la hemos visto ya un poquito en la fa esta letra corresponde a nuestra u en muchas ocasiones una u alargada guau no se une con la siguiente así que la forma inicial va a ser igual que la aislada la forma media va a venir según a la anterior pero no a la siguiente así que va a quedar así y la forma final igual o sea según a la anterior si es el caso o se deja aislada y acabamos con la ya aunque luego vamos a hacer la hamsa para que para que quede todo bien completo la ya es preciosa de forma aislada sería así a mi me recuerda no sé como una serpiente digamos una ya con dos puntos debajo la forma inicial cambia mucho puesto que es como la ba pero con con dos puntos debajo o la ta pero con los dos puntos debajo la forma media pues también es muy simplificada muy sencilla se va a reconocer porque tiene dos puntos debajo y la forma final va a recuperar un poco esta pero pero con cierto matiz más o menos escribe así la ya con eso tendríamos el alifato lo que pasa es que normalmente nos solemos olvidar de la letra hamsa que necesita un soporte la hamsa en sí misma es una letra que es así es esta forma que ya la hemos visto dentro de la letra como la caf por ejemplo pasa que depende del soporte por ejemplo si puede ir encima de un alif entonces sería así pero puede ir también encima de lo que se llama una una silla o puede ir pues eso de forma aislada normalmente en el final o incluso a veces la hamsa va encima de una de una guau o de una ya sin puntos entonces esto bueno simplemente os quería no me quería olvidar la letra hamsa porque se suele olvidar en los alfabetos en los alifatos pero porque depende del soporte que tenga va aislada o encima de un alif o encima de una silla o de una ya bueno pues esto es todo aquí te he dado un vídeo un poco largo pero vamos a hacer un repaso a estas letras antes de acabar espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda tanto si sois niños que estáis empezando a escribir en árabe como si sois jóvenes o adultos que os estáis iniciando y aprendiendo este idioma tan hermoso si os ha gustado por favor thumbs up pulgares arriba suscribíos a este canal porque vamos a seguir publicando si os interesa caligrafía árabe por favor dejadme comentarios y yo voy a tratar de enseñaros algunos vídeos que se utilizan cálamos en vez de en vez de rotuladores y si no yo os voy a derivar a vídeos de maestros calígrafos que lo hacen realmente bien y vais a ver cómo se hace cada una de estas letras con la proporción adecuada en base a pura geometría que es algo que une mucho con la religión también bueno muy bien muchas gracias por vernos un abrazo y hasta pronto ¡Gracias por vernos!